Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestro Joundless Bueno, la dejamos exactamente aquí, conseguimos ya nuestro primer grufle de estos raros Y, básicamente me acabo de acordar De que teníamos más cositas, así que las vamos a poner ahora mismo Antes de que se me vuelva a olvidar Y es que, aparte de darnos una casa grande para el animalico Tenemos para uno chico, tenemos un comedero y un bebedero Así que vamos a aprovechar Vamos a poner el bebedero, aquí fuera no nos deja Bueno, suyo sería ponerlo aquí al lado, pero claro, no va a poder salir No sé muy bien cómo poner esto Pero bueno, como luego en un futuro se puede mover Se lo vamos a poner aquí, ya que solo tenemos a este Y vamos a poner el comedero Porque claro, le dejamos aquí, pero sin poder comer ni hacer nada Y se vamos a poner tal que así Entonces ahora salimos del modo construcción Y continuamos el juego Perfecto Me imagino que aquí no tengo que hacer nada Ya hemos pasado arriba a la derecha Y ya ponía que teníamos un 32% de satisfacción, bueno, de clasificación de la granja Y ahora al meterle la comida y la bebida Pues evidentemente ya hemos mejorado, ¿no? ¿A que está más contento, crack? Mira, ¿ves? Contentísimo Si es que me quiere, me quiere y lo sabe Vamos a ver si aquí pone algo nuevo Cambia Vale, perfecto No pone nada más Bueno Teníamos una de las misiones que era encontrar a tres Groofres Para... vamos a sacarla A ver... La nuestra famosa brújula Para una chica que esté ahí Que estaba de picnic Si no se os acordáis La mujer del picnic Así que tengo una duda No sé si tengo que encontrar tres concretamente O si con coger tres y llevárselos Ya que son todos iguales No hay manera de diferenciarlos Es que por lo cojas por donde lo cojas Te he despertado, crack Ay, madre Vente conmigo, anda Vale, le damos la semilla Perfecto Nos sigue Y tenemos que ir allí arriba Nos sigue, ¿verdad? No me quiero alejar mucho O sea, que le dé por darse A que se me ador... Vale, vale, vale Pero me sigue Se ha hecho una cabezadita Porque, claro, a ver Hemos pillado algunas horas un poco intempestivas Vamos, crack, sígueme Tengo que mirar, a ver Si veo que esto no lo funciona Le meteré en... Con el otro Groofle Y así por lo menos no se sienten solos ¿No? Entonces la idea es hablar... Bueno, encontrar estos tres Que vamos... Estaba ahí arriba Ven conmigo, crack No me quiero alejar mucho Porque no creo que se duerma Ahí, ahí, corre un poquito Da la alegría a esas piernacas Que por cierto ¿Cómo pueden aguantar Esas mini piernas? El pedazo bestiaco de animal ¿Qué es esto? O sea, tiene que ser unos pezuñones Pero vamos Ya quisiera los pies de Frodo Venga, vamos para arriba Si... Con acercárselo Mira, es que se me duerme Mira aquí, anda No te duermas Aguanta un poco, peluchón Mira, allí, allí Vamos allí Si le consigo engañar Y le doy a uno Perfecto Si no, me imagino que estarán perdidos por el mundo Y tendremos que encontrárselos A ver, te traigo Si no se nos duerme Pongámosle que esté peludín A ver, ¿qué te parece? Hey, Groffy, Groffy Peludín Lindos y bonitos Les tengo un regalito Pero... No, no, espera, espera No te vayas No te vayas Ven aquí Pero... Está muerto de sueño Vale, pues no debe ser No debe ser Vale, esto no debe de valer Correcto, correcto Entonces, bueno Lo vamos a dejar aquí Ni me lo llevo Ya que... O le meto en la granja Venga, ya que le he traído hasta aquí Y no le dejo dormir Crack, crack Mira, no me rehúyas Ya no me quiere Vale, pues le dejamos Sin más Ya encontraremos a Peludín A Peabody Y a Princesa de Estellos En otro momento Bueno, por lo que he visto Ya teníamos Una de las principales Todas hechas Como veis Así que tenemos que ir a hablar Con el viejecillo Que encontramos al principio Y bueno, simplemente Encontrar a los demás tripulantes Así que vamos a ir a hablar Con el viejecillo Ya que esto del grufli No ha podido ser Vamos a ver Que nos cuenta el viejecillo Si no le pillamos durmiendo Que por lo visto Vamos He visto que hay Algunos montículos Que se puede plantar semillas Y así la gente Está más contenta Así que Vamos a buscar No tengo semillas Esta Perfecto Y plantamos un arbolito Que no dé más madera Un árbol plantado De Graceland 42 más por plantar Venga Hola, ¿qué es esto? Ah, el lobo El zorrito No, no, un zorrito Y le hemos despertado Pobrecillo F para dar artículo Te damos artículo El... El zorro de la hierba Al parecer Mucho interés En tu forraje Pues le damos forraje Hombre ¿Sí? ¿Me sigues? Pues a la crack Vente Que te vienes a la granja Que además Tengo uno para animal chico O sea que podemos Podemos tener Nuestro segundo animalito Mira como mola Que mono Ni se te ocurra dormirte Que nos conocemos, eh Este va más rápido Es cosa mía ¿Podré montar a este también? Vamos a esperarlo un poquito Por si acaso Aunque este parece Que va más rápido Ya estamos llegando Aquí a la granja Eh, ¿dónde estás? Ah, vale, vale Sigue, sigue, sigue Ven por aquí No te me pierdas Que la noche os confunde Míralo, míralo Míralo Ven aquí Ven aquí Que la noche os confunde Vale, ¿y ahora qué hacía contigo? ¿Y ahora qué teníamos que hacer con él? ¿Para que se quedara con nosotros? Supuestamente nada, ¿no? Era llegar aquí A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver Le vamos a dar un poquito más Vale, está contento ¿Y cómo hago para que se quede conmigo? Tendré que poner a lo mejor la casa primero Vamos a construirla chiquitita Era el corral Animal chiquito No, 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 no Quieto, 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 quieto Para animal chico, sí, sí O sea, que lo he visto enorme Y he dicho No puede ser esto para un animal chico ¿Y esto es para un animal chico? Vamos a ponerle Ahí no se puede Aquí, que estén juntitos Vale, vale Vale, la casa parecía bastante más enorme de lo que es ahora Entonces, vente por aquí, crack ¿Cómo consigo quedarme al zorro? Vacío Vamos a ver Quiero que te quedes conmigo A ver, sígueme Le vamos a dar un poco más A ver si es que tiene que cogerme demasiado cariño Venga, te doy la última Pero, eh Ya me estás pidiendo mucho, eh Sí, muchos corazones Me sigues Estamos en la granja Pero yo no veo aquí Que te quedes conmigo A ver, tú ¿Qué hago para quedarme con el zorro? Ese granjero es genial Sí Me encanta ese granjero Nada Pues no No hay Tu tía aquí En este momento Vale, ahora sí Perfecto El por qué no me ha salido antes No lo sé Pero bueno, ya le tenemos Ahora, te has llenado de forraje, chaval Hasta las trancas, eh La Virgen Vale, tengo una duda ¿Valdrá Con este comedero O tendré que ponerle otro? Bueno, ya como lo tenemos Ya que nos lo dan gratis Total, luego moverlo de lugar Y vamos Vamos comprobando Vamos a venirnos aquí Mira que corre ¿Qué patillas tengo para correr? Comedero Vale Y el otro bebedero Ahí lo tenemos Vale Pues ya tenemos agua Tenemos comida de sobra Para los dos Así que no te quiero decir nada Por cierto Esto que nos da Que producción Que no lo he leído Nos da arcilla Vale, vale, vale Pues ahora, chavales Vamos a hacerle aquí Iré en misión O sea, que podemos montarle Uf Uf, me llama A ver Iré en misión ¿Deseas llevar a zorro Con tus viajes? A aceptar Y se viene conmigo Ah, de compañero Pero no puedo montar encima ¿No? Vale, entonces te vamos a dejar aquí Vale, a ver cómo A ver si soy capaz de dejarlo ahora Regresar a la granja Perfecto Ahora, cállate la granja Crack Espero haberlo hecho bien Bueno, aquí ya me sale simbolito Con lo cual Al haberle metido comida y demás Perfecto Ya tenemos leche Que de momento la vamos a dejar aquí El tío se queda allí, ¿no? Sí Vale Bueno, pues Vamos a hablar con el viejo Y por allí Vale, vamos a hablar con el viejo A ver qué nos cuenta Con el maestro Low Y vamos a seguir avanzando en la historia Que por ahora Lo que tenemos básicamente es Que tenemos que encontrar Me encanta el paraguas Que tenemos que encontrar Plantamos por aquí Y seguimos recolectando Tenemos que encontrar A la tripulación Ir ayudando a esta gente De hecho me he dado cuenta De que esta zona Es como pone aquí De Graceland, ¿no? Pero luego si bajas abajo Ya tenemos otras ciudades O otras zonas Haterwindvale El Cresfado y Coas Y bueno, ya sabéis Inglés de palo Cada vez que veo un Grufle De estos por aquí tirados Digo, ¿será peludín? Mira que me da el culo Hasta luego, ¿eh? Bueno, por ahí veo más zorros Más animales Pero bueno, eso ya En otro momento Vamos a subir Vamos a hablar con el viejecillo A ver quién nos cuenta Ya llegamos, crack A ver, cuéntanos Fabuloso Tengo hasta mi granja Venga, pues ahora Un sueñecito En plena luz del día Bueno Nos encontramos nuevamente Evidente de los duendes Vale, son duendes Ojo, que no me quedé con la copla O sea, que son duendes Me da gusto saber Que has encontrado Aparte de mi familia Por cierto Los tienes un poquito pequeños, ¿no? Como todos crezcan como tú Madre mía Ellos junto a tu bruja Celestial Pueden guiarte hacia el origen El origen de la tiniebla Y quizás hasta tu propio origen también Sí, porque Recordemos que no sabemos Nada de nosotros Simplemente que nuestros padres Nos dijeron ¡Hala! ¡Tira en el barco, chaval! ¡Hazte un hombre! ¡Ya volverás! Vale, sin más entonces Había la mujer aquí Este no nos decía nada Quiero recordar Fíjate que escuché Que el inventario de líquidos Es excelente Súper interesante ahora mismo Aquí podíamos comprar cosas Que de momento no nos interesan Me imagino que Según Conforme Continuamos con la historia Oye, me enteré que En molino Río Calmo Le surge echarle el guante A bienes de alimento Vamos, que están pidiendo comida Como pedigüeños Vale, bueno, pues Vamos a mirar las misiones Que tenemos ahora mismo Vale, hay que encontrar El camino del origen Encuentro la tripulación perdida Que esto simplemente Me lleva a donde está El marinero Que es en la playa Pero no me dice nada más Esto que he mirado Pone piedras servidorías Un montón de piedras Y no me dice mucho más La adorable criatura De Kozi Vamos a echar un vistazo A esto Imagino que ya podremos Quitar la niebla Pero voy a acercarme primero A donde pone Kozi La vamos a activar aquí Ah, vale Son estos tres Nada Vamos a por la niebla Uno necesitaba tres Así que vamos a por la niebla Vamos a ver que nos depara Arriba Y así podemos ir avanzando Uy, que podía coger aquí Uh, un palito Yo voy aquí como las Como las hurracas Tincando y los cuervos Todo lo que brille me lo llevo Vale, aquí tenemos la niebla Vamos a ver que nos encontramos Creo que se necesitaban tres Y ya los tengo Vamos a ver Dos duendes Perfecto, los tengo Bien, tengo para plantar cuatro Un cofre Que espero que sea un poquito Más espléndido Que el último que encontramos Vamos a ir plantando No tengo más semillas No, no tengo más semillas de esas Vamos a ponernos el mazo Por lo que puedo pasar Semillas duendro Semillas de Sinosa Vale, mira Vaya semillitas, loco Vacío Y algo No sé qué es Vale, ya puedo plantar Eso es Ya puedo plantar alguna semilla Plantar semilla Vale, estas semillas Ya las puedo plantar Bueno, detrás Detrás del pueblo principal ¿Vale? Acordaos Esta misma Madre mía, cuántas tengo Dos Y esta Una Vale, serán árboles concretos Vale, o sea que esto está hecho perfecto No dan dos semillas De cada Dos que plantamos De cada Vamos a pillar el mazo La verdad es que los paisajes están bastante bien Las luces, como os dije la última vez Están muy bien Ya se escucha hasta las chicharras ¿Eh? ¿Qué me dice el niño? Mi pregunta es ¿Cómo sabré quién es Peludy? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el de la moto? Es que se da la vuelta a los jodidos Mira, mira, mira Se da la vuelta Mira, mira, mira ¡Qué asqueroso! ¡Me da el culo! ¡Qué asqueroso! Vale, seguimos por aquí Hay una zona de niebla aquí arriba Ya veremos cómo se llega Este es otro pueblecito Good Lake Ostia, nos hemos ido lejos, eh Vale, Good Lake Con un lago Y por la izquierda Firewall Perfecto Pues vamos a entrar en Good Lake Vamos a intentar cogiendo alguna Muy sencillo más Un laguito Buah, que me he vuelo a pesca Hicimos una caña de pescar Me vuelvo a que nos enseñen a pescar Un pez de sal Si conseguimos un pez de sal Nos va a dar algo muy bueno a cambio Vale, o sea que nos está diciendo Que nos da su caña de pescar Son pez de sal Con lo cual deberíamos irnos Aquí a la playa Pues nada, del tirón A la playa Y si no, de todas maneras Se ha dicho que Pues debe ser Por si se nos es complicado Que siempre podemos comerciarlo Y comprarlo en algún lado O sea que bueno Vamos a intentar, ¿no? Aquí voy haciendo zig zag Y pillando todo lo que pueda Esto será arcilla Arcilla Mira lo que nos da el zorro Vale, vamos por aquí abajo Y así de paso echamos un vistazo Vale, espérate Que este va a ser un animal de la... Ah, no, es un zorro Te iba a decir Está escondido Va a ser un animal de la tía Pero no, es un zorrito Bueno Vamos hasta el fondo Bueno, pues ya he llegado a la playa Y vamos a sacar la caña de pescar Pulsa F para Atrapar un pez Para tapar un pez Menea el flotador con A Para ponerlo frente a los peces Hasta que pique Vale, o sea Con AWSD lo muevo Dice Jala hacia atrás O sea, ya sabemos que está el latino En la dirección opuesta En la que el pez avanza Es decir Que ese pez tira hacia de arriba Y yo hacia abajo Si te dice la izquierda Yo hacia la derecha Dice Diferentes peces habitan en distintas áreas De modo que prueba con todo Perfecto Vale, hay que dejarlo apretado Ahí, ahí, ahí Lo tengo, lo tengo Bueno, bueno, bueno No se nos ha dado nada mal, eh Es una carpa Uy, hay récord de peces Bueno, 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 bueno Completo En el juego la verdad es que está bastante completo, eh Ah, mire Con el ratón también puedo moverlo Pero es más fácil con el WSD A ver, este es enorme Quiero el pez enorme Yale Vas a picar y lo sabes No sé muy bien dónde está su cabeza También te lo digo, eh Dos peces enormes Bueno, alguno picará, ¿no? Me voy a llevar siempre al chiquitajo ¿Eh? Ahora, madre mía Le tengo, le tengo, niño Este se mueve más rápido, eh ¡Oh, oh! No te vayas, no te vayas Eres mío, lo sabes Vamos, tú vas a ser el pez de sal Y lo sabes Te tengo, te tengo Eres mío Llega, llega a la playa Llega a la playa ¡Vamos, niño! Pez de plata de la suerte Pues dame suerte y dame un pez de sal, macho Nuevo récord 16,39 centímetros Vamos Venga, vamos a ver una vez más A ver si tenemos suerte Y pescamos El pez de sal Vale, aquí tenemos otro pececito Mira, mira, mira Cómo juego contigo Mira, síguelo, síguelo ¿No, no? Síguelo, síguelo ¿Y este? Espera, este es distinto El de abajo es como el que hemos cogido al principio Vale, lo tenemos Vale, este es algo más difícil, eh Se mueve bastante más rápido Ya le estoy cogiendo el tranquillo No, no ¡Uf! Vale, vale, vale Vale Lo tengo, lo tengo Un poquito más Lo tenemos Este sí que tiene pinta Pez de sal Vamos, niño Impresionante O sea, no sería el mejor pescador de este juego Increíble Bueno, no me voy a perder tiempo Voy a hacer otra pequeña pausa Y vamos a entregarle el pececito Bueno, pues ya estamos llegando al lago Y Mirando Venía de noche además Y mirando las estrellas Las nubes Que la verdad es que lo que os digo Que están muy bien Eso parece una nube de humo Vete tú a saber Si nos Se está formando una tormenta ahí arriba Lo estamos viendo en directo Pero es que he visto que anoche Ahora se ve Se ha hecho justo de día Y se ve menos Pero Arriba de esa montaña Hay algo que brilla muchísimo Algún día llegaremos ahí Acordados lo que os digo Y de momento Pues nada Vamos a entregar El pececillo de sal O sea, no seré yo O sea, es que lo estoy pensando ahora Soy un pescador de primera, ¿no? Me dan la caña Me dicen Se hace así Y vamos Tres peces del tirón Chiquitito, mediano, grande Y hemos triunfado Niño, que he triunfado Que pesca mejor que tú Me recuerda a mi día de juventud En el mar abierto Sí, anda Un fantasmón Oh, ropa nueva Ya me caes mejor, chaval Bueno, chaval Abuelillo Un timide atado Y un vestido Cruzado De manga larga Bueno, eso es mejor Que nada Te quedarán bien Pues vamos a ponérnoslo, ¿no? Vamos a ver Ropita Me imagino que la indumentaria No protecciona O sea, no da más Protección Ni cosas así Al menos de momento Con lo cual De viajero Dimide atado ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Mejor o no? Bueno Al menos no llevo el El Shampoo rojo Para teñirme de rojo No me digas más Ya quita las gafas Vamos a ir sin gafas ahora De pelo corto No puedo hacer nada Mochila de lona Puedo cambiarme hasta la mochila Agüita La verdad es que el juego Está muy, muy completo ¿Eh? Si queréis un juego tranquilo Hay que dedicarle horas Con vuestra granjita Haciendo misiones Y descubriendo la historia Recomendado Comercial ¿Tú qué vendes? Vendes carpas Mineral de cobre Y trampas Bueno, de momento Voy a seguir la historia Ya tendré tiempo De cuando necesite Conseguir cosas Hola, maja ¿Qué haces? ¿Qué haces o trabajas? Dios, qué antiguo Encortidores y pachis Esos son indios Seguros Están como locos En busca de artículos De ropa Vale Se viene mucho comercio ¿Eh? Tengo yo el volumen Muy alto No sé si la música Está muy alta La voy a bajar un poco Vamos aquí al audio Vale La vamos a bajar un poquito Y ya me fijaré luego Cuando esté aquí Renderizando el tema Esto seguro que con el zapapico Se puede coger Zapapico Es que me mola el nombre Tú lo dices Se te llena la boca Zapapico ¿Esto se puede romper? No ¿Y las vasijas? Tampoco O sea, esto sí que es de pega Vale Muy bien Bueno, ¿qué misiones tenemos ahora? Ahora mismo, la verdad Tenemos los animales Que no tengo ni idea De quiénes son En cuenta la tripulación perdida Que hay que buscarla por el mapa Sin más, hay que seguir avanzando Así que Pues vamos a buscar Bueno, vamos a buscarnos Yo creo que la voy a dejar aquí Ya hemos aprendido a pescar Hemos encontrado una nueva zona El lago Hemos metido a un zorrito Hemos colocado animales en la granja Yo creo que nos ha quedado un día bastante completito Así que yo me voy a quedar por aquí buscando a los grufles Estos a ver si los encontramos por un casual Y nada Disfrutad del paisaje Que la verdad es que es bastante chulo La animación está muy bien Y en el próximo episodio Pues nada Veremos a ver qué misiones nos depara la vida O si encontramos a los grufles O si quitaremos más Me he acostumbrado a verle con gafas, tío Y ahora le noto que le falta algo Bueno, en el próximo episodio ya veremos a ver qué misiones nos toca Encontraremos los grufles ¿No? ¿Sí? Uy, opinad Ahí lo tenéis ¡Adiós! 12 11 12 12 13 14 15 14 15